Qué loca la historia de los Manson, ¿eh? Bueno, 14 minutos pasaron de las 14 y nos metemos en la campaña política que también tiene sus personajes interesantes. Ustedes saben que a Guillermo Moreno lo que sí me resultó interesante es conversar con Alejandro Kim. Alejandro Kim es precandidato a legislador porteño por la lista de Guillermo Moreno, que es la lista Principios y Valores. Nació en Flores, en el barrio porteño, donde buena parte de la colectividad coreana se afincó. Es descendiente, él mismo, de una familia de inmigrantes de Corea del Sur que llegó a nuestro país en los años 70. Se dedicó al rubro textil, su familia. Él se recibió de abogado, fundó su estudio jurídico y ahora lucha contra la discriminación a los extranjeros. Kim, ¿cómo estás? Ale Berkovich, acá en Radio con Vos. Buenas tardes, Tocayo. Un saludo a todos los que están ahí en el estudio contigo. Ya me caíste bien, por decirme Tocayo así. ¿Cómo terminaste en una lista de Guillermo Moreno, Alejandro? ¿Me podés explicar? Ale, ¿dónde crees que esté? Si vos te fijás, la oferta electoral que estamos teniendo en la capital federal y a nivel nacional, son todos espacios de odio, son todos espacios discriminatorios. Hay muchos espacios que no convocan a la felicidad del pueblo. Entonces, ¿en dónde más puedo estar? Estoy en el lugar donde tengo que estar. Lo que pasa es que Moreno es un tipo bastante odiante. Es un tipo que no solo ha puesto nada, ha hecho gala de ostentación de arma de fuego. Él mismo dice casco guantes en un evento una vez, habló de pelear. Yo sé que él después dice que son formas de pelear por los argentinos, ¿no? Pero si hay algo que tiene es violencia, odio. No, el Guillermo que yo conozco no es para nada violento, es una persona muy amable, es una persona muy correcta, es una persona honesta. Entonces, la verdad, no es el Guillermo que yo conozco, pero que yo lo conocés y has compartido jornadas con él, y es una persona muy correcta. Un gran dirigente que tiene el argentino. Ahora, contame un poquito de tu historia, Ale, porque salieron los spots, vos estás en uno de ellos, la verdad que es muy hábil Moreno, haciendo tanto canciones como spots publicitarios, porque quedan muy atractivos algunos. Y lo tuyo llamó la atención, bueno, un poco por la novedad, y un poco también, de vuelta, por tu lucha, ¿no? Vos representás a inmigrantes de Bolivia, de países limítrofes, que son vulnerados en sus derechos. A ver, yo vengo trabajando con mi colectividad hace muchos años, nosotros, a ver, llegamos más de 60 años en la Argentina, pero tuvimos diferentes tipos de corrientes migratorias dentro de la Argentina. Hay muchos que vinieron después del 2000, en el 2005, 2010, y que estaban con un inconveniente muy grande que era un problema de documentación. Desde la Asociación Coreana, en la cual yo integré, detectamos ese problema y nos pusimos a trabajar para poder conseguirles su documentación y su erradicación, en fin, su identidad. Conseguimos en el 2014 un plan de, un programa especial para ciudadanos surcoreanos, en el cual pudimos documentar a todos. En mi rol de abogado, yo vengo defendiendo a mucha gente de mi colectividad, como aquí también a la colectividad boliviana, que están nucleados acá en la zona de Flores. Por eso digo, a mí eso me parece tan copado que no puedo creer, ¿entendés mi perplejidad? ¿Tu familia cuándo llegó acá a Argentina? A ver, mis viejos llegaron en el 76, yo soy en el 77, vinieron, en Corea se estaba habiendo una dictadura bastante cruel, entonces por cuestiones políticas tuvieron que integrar toda la familia. Uy, pobre, pero llegaron acá y había otra dictadura bastante cruel también, amigo. Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, allá ellos estaban tan perseguidos, tenían un bagaje muy cruel y se escaparon para la Argentina, pero bueno, como éramos inmigrantes, no estábamos en el radar en ese momento de la dictadura argentina. Claro, les pasaba medio por el costado como inmigrantes, claro. Exactamente. ¿Y vos cómo te hiciste peronista, Ale? A ver, mis viejos llegaron a la Argentina con 400 dólares, mis viejos laburaban 20 horas, hasta el día de hoy dormían 4 horas por día. Nosotros crecimos muy de abajo, vivimos muy de abajo, no teníamos para comer, entonces yo de chiquito, mi primer juguete, para que tenga su juguete, es un piquete, es una tijerita chiquitita, con el cual yo cortaba las hilachas de la mercadería que mis viejos fabricaban. Después me fui formando, fui estudiando, me fui trabajando, ¿y qué otra cosa puedo hacer que no ser peronista? A ver, yo claramente somos del pueblo, venimos muy de abajo, y lo que mis viejos vivieron en este hermoso país, en nuestro país, es el ascenso que pudimos tener. Hace mucho sacrificio y mucho trabajo. Eso nos representa el peronismo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Soy otro Alejandro, Alejandro Gowell. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, en ese paso, en ese paso entonces, como peronista, ¿cómo lo conoces a Guillermo Moreno? ¿Cómo entablas un vínculo? Porque vos tuviste algún cargo en la Cámara de Empresarios Coreanos, me imagino que ahí debe haber algo. Fui vicepresidente del 2012 al 2016 en la Cámara de Empresarios Coreanos en la Argentina, pero a Guillermo lo conozco hace muchos años, lo conozco por un amigo en común, que es el mejor amigo de Guillermo. Empezamos a tener una relación personal y me acerqué con él, después de la relación personal nos empezamos a acercar y estamos trabajando con él políticamente. En la colectividad coreana, ¿cuánto peronismo hay? Te digo yo que, por ejemplo, pertenezco a la colectividad judía y hay poco. Es como que es un poco refractaria, ¿no? Yo soy ateo, pero he crecido en una familia, de cultura judía, como en las fiestas, qué sé yo, estoy en contacto. Y hay poco, es como que no penetra mucho. ¿Entre los coreanos qué onda? En el coreano, a ver en los coreanos, como en el resto de los inmigrantes, creo que hay mucha afilidad hacia el peronismo. Nosotros, acuérdense que los inmigrantes, hijos de inmigrantes y las colectividades pequeñas, hemos sufrido un montón de discriminaciones, hemos pasado por un montón de situaciones de precariedad, y en fin, somos todos laburantes. Entonces, es una teoría mía, pero para mí todos los extranjeros somos peronistas sin darnos cuenta. Alejandro, Gabriela Vulcano te saluda. Ahí vos estabas contando un poco lo que fueron los comienzos de tus viejos. Ellos en algún momento se sintieron identificados con el peronismo, se hablaba de política en tu casa, y al mismo tiempo vos contás, bueno, que te acercaste ahí un poco a Moreno, pero ¿tuviste algunos otros acercamientos al peronismo a través de otros dirigentes? Sí, yo vengo militando hace muchos años en el espacio peronista, en diferentes sectores, pero bueno, en mi familia no nos podíamos dar el lujo con mis viejos de hablar de política porque necesitamos, nada, comer, tenemos que trabajar. Entonces, no pudimos hacerlo eso hasta que yo ya estaba militando dentro del peronismo, empezamos a trabajar, y ahí un poco pudimos hablar de política, pero antes no estaba dentro de nuestras prioridades o nuestros temas cotidianos. No charlas, ¿no? Sabés que me hace acordar mucho tu historia, la de Chang Sung Kim, que es el actor, bueno, amigo nuestro, el que hizo del chino... Amigo mío. Ah, amigo tuyo también, mirá. Gran valor. El que hizo del chino Soja, para los que hayan visto Tumberos, creo que era, o bueno, una de esas series de Polka, un capo, la verdad, yo lo quiero mucho y ha puesto en valor eso, ¿no? Cómo Argentina recibe a los inmigrantes. Pero bueno, por eso me parece reí loco que esté con Guillermo Moreno, pero, ¿sabés qué? No, porque... No, porque lo tengo asociado a algo, a una... nada, un peronismo refractario a todos esos sufrimientos. Pero bueno, vos sabrás por qué estás ahí, la gente sabrá por qué te vota. Ale, gracias por este rato, ¿eh? Muchas gracias. Si me dejas decir una... agregar algo, estas elecciones del 2023 en la Ciudad de Buenos Aires es la primera vez que todos los extranjeros radicados y que viven en la ciudad pueden votar sin trámite previo. Entonces, estaría bueno el mensaje de que todos, los extranjeros, sus tías, sus madres, sus familiares vayan a votar y por fin pongamos nuestro derecho y alcemos nuestra voz con todos los derechos que tienen los migrantes, ¿no? Re contra. ¿Cómo es entonces? ¿Pueden votar en toda la elección con el...? La elección local. Ah, en la elección local. ¿Pueden votar para legisladores, para jefe de gobierno, eventualmente para gobernador, legislador de provinciales? No a presidente. Lo que pasa es que antes tenías que empadronarte para eso, para poder votar en las elecciones locales, ¿no? Sí, antes que tenías que empadronar en el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad y era muy engordoso. Una nota de color. Siempre los coreanos fuimos los que más votamos y más empadronábamos. Más empadronados estábamos en la ciudad. Mirá qué copado. el dejo para todos. Mirá qué copado. Bueno, Ale, gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Ale. Hasta luego. Tocayo. Alejandro Kim, precandidato a legislador porteño por la lista de Guillermo Moreno y referente de la colectividad coreana. ¡Gracias!